Ayer por fin este canal llegó a 100.000 suscriptores, estuvimos en directo celebrándolo, estuve ahí con vosotros y en este principio de vídeo vamos a hacer una especie de repaso de los mejores momentos del directo de ayer. Lo primero de todo deciros que 100.000 suscriptores, madre mía, para mí, pues para mí son muy importantes, es mucha gente siguiendo este canal y sin duda es algo que estaré pues eternamente agradecido. Así que si os parece bien chavales, vamos allá con el repaso de los mejores momentos del directo de ayer. Solo habían pasado 7 minutos y medio desde que había empezado el directo y ya había llegado a la cifra de 100.000 suscriptores, lo que pasa es que algunos de vosotros sois muy trolls y le dabais a desuscribirse todo el rato para que nunca llegara a la cifra, pero efectivamente aquí llegaba a la cifra del 100.000, vamos a verlo. ¡Ay, Dios! ¿Tres otra vez? Tío, encima sois unos trolls, o sea, dos, madre mía, no me lo creo. Vamos, 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 tres, quedan pocos, quedan pocos. ¡Ya, Dios! ¡Ya está! 100.000, lo ponía, lo ponía, tío. Ahí lo llevas. ¡Qué malditos trolls! ¡Qué malditos trolls, tío! Muy fake todo, la verdad, o sea, increíble. La verdad que fue todo un fail porque llegué, pero justamente os desuscribís y pues no me dio tiempo ni siquiera a hacerle una foto a la cifra de 100.000. Pero bueno, igualmente, como digo, solamente vamos por el minuto 7 y era una hora y cuarto de directo. Así que vamos a ver qué más cositas hay. Vale, en este momento del directo pasa una cosa que la verdad que fue muy graciosa. Yo la verdad que después de verla, pues me reí bastante. Estoy en el minuto 35 y justamente, pues, me fui a ponerme las lentillas porque tenía puestas las gafas, ¿vale? Y fui a ponerme las lentillas y vine con estos ojos, ya veréis. ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Dios, cómo pica! ¡Dios! ¡Madre mía, tío! ¡Dios! ¡Hala! Tío, pero es que esto es bestial, o sea, tengo los ojos más rojos que el culo de un mono, tío, madre mía. Bueno, también estuvimos haciendo una batalla entre Fonso y yo en el servidor de Dragon Block C, ¿vale? En el torneo mundial, ¿vale? Y al final, pues, acabé ganándole yo porque, efectivamente, pues, soy un poco más bueno que él, ¿no? En Dragon Block C. Pero bueno, estuvo muy divertido, la verdad. Estuve ahí con todos vosotros en el servidor, lo cual fue una maldita locura porque también había un montón de gente. Y, pues, se armó algo bastante grande, la verdad. Después de todo esto, estuvimos haciendo otro duelo, ¿vale? Pero esta vez en el Modern Warfare 2, a Sniper, Fonso y yo, ¿vale? Fonso contra mí, yo contra él. Y, efectivamente, pues, acabó ganando el que más calidad tenía y... Y la verdad que me lo pasé muy bien, o sea, me lo pasé bastante bien en este duelo también. Y, bueno, pues, después de esto simplemente estuvimos hablando un poquito. Ya había llegado a los 100.000. Me recibí un montonazo de felicitaciones por Twitter, por todas las redes sociales. La verdad que muchísimas gracias a todos porque fueron un montón las felicitaciones que tuve. Y, nada, si os parece bien, ahora vamos a empezar con el vídeo de hoy, la fase ya... La siguiente fase. Así que vamos allá. Bienvenidos a Pixelmon 3. Bueno, pues, aquí estamos en Pixelmon 3. Vamos allá. Continuamos por donde lo habíamos dejado en esta increíble serie. Habíamos capturado un montón de Pokémons en los últimos episodios. Como puede ser, por ejemplo, Machoke, Cadabra o Heracross, que los tenemos ahora mismo en el equipo, ¿vale? Y, básicamente, pues, vamos a ver qué Pokémons nos esperan en el día de hoy. Vamos a buscar por ahí al... no sé, por allí. Vamos a... de hecho, vamos a sacar a Fero, ¿vale? A Fero. Y le vamos a coger y vamos a ir volando a explorar por ahí porque tiene que haber un montón de Pokémons que no hayamos descubierto aún, ¿vale? Esto está guapísimo, chavales. O sea, en cuanto consigues un Pokémon que tiene la habilidad de volar o alguna habilidad especial y te puedes subir en él y tal... Es una locura, tío. Porque es que te... te soluciona la vida, maldita sea. O sea, puedes ir por todo el mundo buscando bichos sin ningún tipo de complicación. De una forma muy fácil. Mira, 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 mira ese Pikachu. Mira ese Pikachu. Espérate porque son dos. Son dos. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios. Son dos Pikachus. Un momento, un momento, un momento. Nivel 18 Pikachu. Este tiene que ser mío. Este tiene que ser mío ya, o sea... Vale, espero no matarlo, tío. Espero no matarlo. No lo mates, compañero Fero. Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad, por favor. Compañero Pikachu, no mueres. O sea, no, 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 no. Tío, me cago en la leche, no me lo puedo creer. Me he cargado a Pikachu, tío. No me lo creo. Tío, aparte de que no quería matarlo porque quería quedármelo, es que además he atentado contra todos los Pokémons de este universo. O sea, he matado a Pikachu. No me lo creo, tío. O sea, no sé. Tendría que haberle hecho otro maldito ataque. Es que, de verdad, tío. Maldito Fero, que a veces es bueno cuando le da la gana, ¿sabes? Pero, no, todas las veces dura menos el capullo. Joder. No puede ser, eh, compañeros. Oh, ¿y esto? ¿Qué le he hecho de aquí? ¿Qué es esto? Una Pokéball, ¿no? Oh, vaya papaya. Ah, no, papayapa. Vaya papayapa. ¿Eso qué es? O sea, ¿esto qué hace, tío? Ala, 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 ala. ¿Y este Pokémon? Dios, un momento, porque este hombre es un poco locura, ¿no? Gran Bull, nivel 39. Bueno. Pues este se va a venir conmigo, ¿eh? Este se va a venir conmigo. Vamos a ver, compañero Heracross. No lo mates, por favor, tío. Uy, espérate, porque me ha quitado bastante vida. No, no se puede. O sea, vamos a ver. Maldita sea, contraataque. Dios. Espérate, porque me lo he cargado, ¿sabes? O sea, le hago ese ataque una vez y no pasa nada. Se lo hago dos veces y lo mato. ¿Vale? Y mira, War Turtle. Oh, Dios mío, War Turtle. War Turtle. Oh, Dios mío, War Turtle. Este tiene que ser mío. O sea, me va a matar. Es posible. Bueno, espérate. De hecho, vamos a sacar a otro. Venga, Cadabra. Tú, compañero. Uf, me ha dejado bastante potente, ¿eh? Vale, me ha matado Cadabra. No pasa nada. Ivy Sur, compañero. Dale, dale cañita, War Turtle, amigo. Venga, vamos, vamos, vamos. Hoja afilada. Vale, no, pero no lo mates. Vale, vale, vale. Pokémon, no. Mochila. Pokeballs. Vamos a echarle una. Venga, una Lujo Ball. Vamos allá. Vamos a usar una Lujo Ball. Supongo que con esto lo capturaré. War Turtle tienes que ser mío, compañero. Es que ni siquiera tengo a Squirtle. Sí, lo tengo. Vámonos, chaval. War Turtle sin tener a Squirtle ni siquiera. Pasada, compañeros. Bueno, pues ya con esto nos podemos finalizar el episodio de hoy. Bueno, vamos a ir a la casa. Vale. Aquí estamos. Vamos a dormir para que se les cure las heridas a mis bichos. Y, bueno, estoy viendo que el huerto está crecido, ¿vale? Pero no lo voy a quitar. O sea, no lo voy a recoger porque, aparte de que son muchos los frutos que tiene. Madre mía. Es que aparte tengo yo un montón guardados, ¿vale? Y de momento no necesito más Pokeball, ¿vale? Con lo cual, básicamente, no voy a coger eso, ¿vale? Vamos a ir directamente al centro Pokémon este, al típico, al que siempre vamos. Y vamos a quitar de aquí, pues yo creo que vamos a quitar a este hombre. Vamos a meter a War Turtle, que me mola bastante más. Y ya está. Y de momento vamos a dejarlo así, ¿vale? Ya tenemos a War Turtle. Vamos a verle cómo es, a ver. Que no me ha dado tiempo a verle muy bien, la verdad. Guau, encima la Pokeball es preciosa. Pero no te vayas, maldito. Ay, espérate que encima tiene poca vida, mírale. Qué bonito. Bueno, está guapo, está guapo. Vamos a curarlo. Ahí. Y nada, vamos allá. Vamos a seguir explorando un poco el mundo. A ver qué leches hay. ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Qué era eso? ¿Qué leches era eso? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Yo tengo que ir ahí, yo tengo que ir ahí. ¿Dónde está? Firo, compañero. Te necesito. Vamos. 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 A ver qué leches era eso, tío. Bueno, ha desaparecido, pero... Parecía un explorador de estos, pero rarísimo, tío. LOL. ¿Lo habéis visto? O sea, un chaval súper raro, ¿no? No sé, no soy solo yo el que lo piensa. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¡LOL! Estoy... No me lo creo. Estoy en un maldito... Templo. ¿Pero qué es esto, tío? LOL, 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 LOL. Estoy en el templo de... De debajo del agua, efectivamente. O sea... En la vida había venido aquí. Os lo juro. En la vida. O sea, en Minecraft Survival nunca. ¿Vale? O sea... ¿Qué cosa? A ver... ¿Y aquí por qué no hay agua, tío? Cosa más rara, tú. Estoy en el maldito... Templo... Submarino. O sea... Pero para esto se necesitan cosas, ¿no? Se necesitan malditas... Eh... Pociones y cosas porque si no te mueres. O sea... Bueno, 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 bueno. Voy a marcar esto en el mapa, pero vamos que... Templo... Submarino. Y lo vamos a poner de azul oscuro, por ejemplo. Ostras, esperando morir. Sube, sube. Sube, maldito. No me lo creo. Sube, 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 sube. Vale, 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 vale. Casi me... Me ahogo ahí, tío. Bueno, pues hemos... Encontrado el templo submarino. A lo mejor volveré en algún momento. No lo sé. Eh... Tengo mucha lentitud, ¿verdad? Es que... De hecho, no sé quién me ha echado esto. Fátiga al picar. Fatiga. Ay, Dios. ¿Pero qué me estás contando? O sea, que me han echado una poción de fatiga. Ok. Y ahí hay dos exploradores. Uno de Pikachu. Qué guapo, tío. Y el otro como un oso panda. Vamos a ir a por ellos, a ver. He oído a Pikachu. ¡Oh, Pikachu! Pikachu, tutor de movimientos. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pikachu, ven aquí, compañero. Madre mía, tengo que coger a Pikachu, tío. Polvo veneno. Vale, le hemos envenenado. Perfecto. Hoja afilada. Vale. Ostras, 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 ostras. Lo estoy quitando un montón, eh. Vale, espérate. Voy a intentarlo. Pokeballs. Vamos a intentarlo, chavales. Lujo Ball, va. Esto casi nunca falla, las Lujo Balls. O sea que vamos a intentarlo. Pikachu, tienes que ser mío, compañero. Estás muy debilitado. Vamos. ¡Sí! Lo tengo. ¡Woohoo! Yeah, motherfuckers. Yeah. Bueno. Pues tenemos al maldito Pikachu. ¿Este qué dice? ¿Esto qué? War Turtle. Oh. Ah, sí. Lo del tema este que se puede intercambiar. Vale, vale. Por ciertas esmeraldas y tal te intercambian movimientos, básicamente. Y este hombre pues también, pero no tengo ahora mismo nada, con lo cual creo que pocos movimientos puedo comprar, ¿vale? No son entrenadores como tal, sino intercambiadores, por así decirlo. Bueno. Cadabra, compañero. Menos mal que ya lo capturé en su día. Pidgeotto. No tengo ningún Pidgeotto. Anda. No lo sabía. Bueno, pues un Pidgeotto sí que me molaría tener, ¿sabes? En plan... Ostras. ¿Qué ha pasado, tío? No sé qué ha pasado, pero... Se ha ido la lucha de repente. Bueno, vale. Ok. A ver, a ver... Sigo yendo un poco lento. Como veis, voy ralentizado. No sé por qué, es por la maldita... Oh, otro Pikachu. De nivel 11. Mira qué mono. Míralo. Qué mono él. Mírale. Vamos a matarlo. Ala, muerto. A tomar por saco. Dios. ¿Cuánto tardo? En picar. ¿Qué me estás contando, tío? Bueno, bueno. ¿Pero qué me cuentas, tío? Ay, la concha pelotuda. Pero por eso, por eso tardo tanto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No puede ser. ¿Cuántos quedan? ¿Dos minutos? Me voy a quedar aquí dos minutos. No me lo creo, chaval. No me lo creo. Claro, porque... A ver. Es que no puede ser. O sea... En el maldito templo submarino me han echado un ataque de ralentización. Y ahora mismo no me puedo mover, ¿vale? Y apenas puedo romper nada porque tengo todo ese ataque ahí haciendo efecto. No me lo creo. Entonces me tengo que quedar aquí. No puede ser. A ver. Así. Pero espérate porque ahora hay otro desnivel. Bueno, mal. Por aquí puedo pasar. Menos mal. Madre mía. Digo, si no me tenía que quedar ahí dos minutos hasta que pasara el efecto. Por Dios. Hubiera sido horrible. Bueno. Pues a ver. ¿Qué más cosas hay por aquí? ¡Oh! Un entrenador. Hola. Nivel 11. Espera. Ven aquí. Ven aquí. Nivel 11. Ven aquí. ¿Dónde estás? Ven. 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 ¡Ay, Dios! Este está loco, tío. Por Dios. Vale. Slowpoke. Espero que no me lo mate a Ivy Sur. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! Easy, pero... Nivel 24. ¡Oh! Pareces digno de luchar contra mí. Así que, a ver. Espérate. Lo primero. Vamos a cambiar de bicho. Guardtortel. Tenía que haberle puesto ya directamente, pero bueno. Eh... Mordisco. Vamos allá. No le ha hecho nada. Pístola de agua. ¿Qué dices? Bueno, macho. Vale. Y me mata, ¿sabes? Bueno, pues nada. Heracross. Contraataque. Mátalo a ese maldito Ondur. Que, por cierto, está muy guapo, ¿eh? Vale. Ibisurro ha subido a nivel 26. Bien. Snubbull contra Heracross. Ok. Placaje. Vamos allá. Vale. Va. Fácil. Has ganado mil Pokédólares. Madre. Eso está muy bien, ¿eh? Espérate. De hecho, vamos a... Vamos a ir al poblado. Y vamos a ver si podemos comprar algo aquí. No, aquí no es. Eh... Es... Aquí. Espérate. Aquí, en la Pokétienda. ¡Hola! Vale. A ver. Podemos comprar Pokéballs, Pociones... Tenemos 2300, ¿eh? O sea, que está. Muy bien. Cura total, Antídoto, Despertar, Anti-Hielo, Anti-Paraliz, Revivir. Revivir me interesa, la verdad. Vamos a comprar dos. ¿Se puede comprar dos? ¿Cantidad? Dos, por favor. Bueno, pues uno. Vale. Y vamos a comprar cura total. ¿Podemos comprar más? Es que no... No me he dejado comprar más, tío. Vale. Bueno. Ya no puedo más. Así que... Ok. Hasta la próxima. Bueno. Pues tenemos un Revivir y una cura total. Eso lo podemos utilizar perfectamente para las batallas. ¿Vale, chavales? Así que vamos a ir a dormir lo primero de todo para recuperarle la salud a mis bichos. Ahí estamos. Espérate. Voy a ver un poquito de agua. Que si no me ahogo. Vale. Y ahora todo esto vamos a guardarlo pues tal que... A ver. ¿Qué tenemos que guardar? Vale. Comida y tal. Bueno, esto por aquí. Todo esto. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto también, por ejemplo. Esto también. Esto también. Esto también. Vale. Esto por aquí. Ahí lo llevas. Y la comida última. Aquí. Bueno. Lo de tierra me lo llevo. Da igual. Ok. Vale. Pues ya tengo todo organizado. Vamos a continuar un poquito con nuestra super búsqueda. Vamos a ver qué podemos encontrar. Centro Pokémon. Pum, 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 pum. A ver. Creo que en este caso... A ver. Nivel 28, nivel 25, nivel 24. Sí. No. War Turtle no. Es que War Turtle es bueno, tío. Me mola. Cadabra. O... Sí, venga. Cadabra fuera. Pikachu entra con nosotros. Vamos a ver. Pikachu, compañero. Espérate. Antes de nada vamos a curarle la vida. Seguramente este a cero. Vale. A ver dónde está. Pikachu, amigo mío. Vamos a ver cómo te desenvuelves. A ver. Oh. Míralo. Pika. Pika. Qué guapo. Ahí va, ahí va, ahí va. Me he caído. Pika. Míralo qué guapo es. Qué bonito. Ay, qué mono es. Maldita sea. Bueno. Pues nada, ya le tenemos. Compañeros, vámonos por aquí. Vámonos a investigar. Oh. Un Rápidas. Oh my God. Esto no puede estar pasando. Madre mía. Qué locura de Pokémon, tío. Qué guapo. Esto tiene que ser mío. O sea, no sé cómo lo voy a hacer, pero tiene que ser mío. O sea, es muy fuerte, ¿vale? Pero es buenísimo. Dios, ya me ha matado a Pikachu. De un toque. Pero este hombre está en la droga, tío. O sea, madre de Dios. Vale, no me lo quiero cargar. O sea, que hay que tener cuidado porque no lo quiero matar. Espera, te vamos a sacar a, yo que sé, a Ponita, ¿vale? Que es justamente su anterior evolución. Pero, pues, es que no me lo quiero cargar. A ver, vamos a ver. Placaje. Vale, eso lo quita muy poco. Ascuas. Vale, me la ha cargado. Vale, gracias. Muchísimas gracias. Ivysur. Placaje. ¡Lol! Madre mía, yo creo que podríamos intentarlo, ¿eh? Porque es que a este paso me va a matar. Maldita sea. Vale, 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 vale. Lo tengo, lo tengo. Trenadoras. Vale, me ha debilitado. No pasa nada. Guardtortel, amigo. Tienes que quitarle muy poquita vida. O sea, muy poquita. No lo mates. Vale, correcto. Mochila, Pokeballs. Nivel Ball. Venga, sí, nivel Ball. Vamos allá. Rápidas tiene que ser mío. Por Dios. Madre mía. No, se ha liberado. ¡Qué maldito! Y encima me ha matado. Maldita sea, tío. Espérate. Heracross, compañero, mochila, Pokeballs. Venga, pues una Lujo Ball. Vamos a ver si una Lujo Ball se le resiste al Rápidas. A ver, espero que no, tío. Vamos. Vamos. Vale, lo tenemos. Sí, señor. Ok, pues vamos rápidamente al centro Pokémon, chavales. Porque vamos a hacer una cosa. Lo primero, vamos a curar a los que tenemos aquí. Y lo segundo. Chuchuchun, chun, chun. A ver, bonita compañero, te vienes por aquí. Rápidas, te vienes por aquí. Sí, señor, chaval. Madre mía. Rápidas con nosotros. Madafakas, ¿cómo os habéis quedado, eh? Increíble. A ver, espérate. De hecho, cadabra afuera. Vamos a verle. Vamos a verle aquí en la explanada. ¡Wuhu! Ahí. Y vamos a sacar también a Pikachu. Mira qué bonito, chaval. Mira qué preciosidad. O sea... ¿Has visto esto, tío? ¿Me puedo subir encima? Bueno, bueno, bueno. Ya lo último, ¿sabes? Lo último que me he quedado por ver. O sea... ¡Qué locura! Mira, podemos hacer así una miniatura. Mira. ¡Oh! Ahí con Pikachu. Bueno... Pues nada, ya habéis visto a malditos rápidas. Es una pasada. O sea... Bueno, y encima corre que se las pela, eh. Mira cómo corre. Encima Pikachu seguro que nos persigue por ahí. ¡Dios! ¡Qué pasada, compañeros! Con esto es otro tema, eh. Bueno. Pues nada, chavales. Vamos a ir dejando por aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un super like, chavales. Si queréis también, pues comentadme lo que queráis. Suscribiros al canal. Muchas gracias a todos. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós. ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!